Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Gobierno de Bolivia y dirigentes del paro no ceden posiciones. Las protestas ya llevan cuatro días. Su epicentro es Santa Cruz. Recuerde dejar un comentario y un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. Bolivia vive esta semana protestas y paros como acción en contra de una nueva ley. La de Estrategia Nacional de Lucha contra la Delegitimación de Gananzas Ilícitas y el Financiamiento. Fue convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia llamada Ley Madre. El punto de mayores protestas es Santa Cruz, pero se han realizado también en varias ciudades del país, incluyendo la capital La Paz y Potosí, donde una persona en enfrentamientos entre manifestantes y personas que apoyan al gobierno. En tanto, el presidente Luis Arce aseguró que las protestas de sectores cívicos y de la oposición contra la ley son en realidad un pretexto para eludir los juicios instalados por la crisis de 2019 que dice fue un golpe de Estado. Por ello, expresó que es necesario defender lo que llaman un proceso de cambio en los nueve departamentos del país. Bolivia se mantiene enfrascada en una polémica entre el oficialismo que asegura que Evo Morales fue derrocado en 2019 por un golpe de Estado y sus detractores que sostienen que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude a favor de la exmandataria en los fallidos comicios generales de 2019, luego anulados. El mandatario advirtió que en caso de anular la ley, como exigen las movilizaciones que llevan tres jornadas de paro indefinido, los opositores van a buscar otra ley para observar y todo van a cuestionar. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Cambios estructurales, que nuestra lucha no solamente era por una reivindicación social, pero para el cambio estructural no era suficiente tener el poder sindical o el poder comunal, sino el poder electoral. Ahí viene nuestro movimiento político. Y tenemos que llegar al gobierno, llegando al gobierno democráticamente, nacionalizar. Eso no nos perdonó el capitalismo. Y cerramos la base militar, tampoco nos perdona el imperialismo. Hay algo muy característico de Bolivia que es que durante su gestión el crecimiento fue muy alto, fue muy grande y fue sostenido. Usted dice, una de las diferencias es o está en la nacionalización versus la privatización. ¿Por qué el sector más o las élites económicas de Bolivia le pusieron tanto, además de eso que usted menciona acá, le pusieron tanto énfasis a rechazar o a oponerse a su proyecto de gobierno? Lamentablemente hay algunos grupos, dicen, nosotros hemos estudiado para dominar, para mandar a los indios. A esa mentalidad. Pero sobre todo, quienes representan a las políticas que concentran el capital y en pocas manos, no aceptan que los llamados indios podíamos demostrar que otra Bolivia es posible. Ese es nuestro delito. En mi experiencia, que no solamente autoridades deben tener fuerza, sino valentía. Estaba recordando anoche, en esta noche, algunas entrevistas, quiero decirle al hermano Víctor, no había, algunos ministros no querían nacionalizar los hidrocarburos. Son decisiones políticas que hay que tomarlas. Y tomamos, porque nosotros hemos demostrado que somos anticapitalistas. Porque el anticapitalismo no está contra la propiedad privada, la propiedad privada está garantizada. Para mí, el anticapitalismo consiste en que no vengan a saquear, a robar nuestros recursos naturales. Como era en Bolivia, los contratos que decían, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale del suelo, gas, minerales, ya no los bolivianos, los extranjeros. De 100% de ingresos, 82% para las transnacionales, 18% para los bolivianos. Se robo. Y lo cambió exactamente en los mismos números. Yo me acuerdo que le decían, el 30 con el 70 conformate, Evo. Sí. ¿Le decían eso? Sí, le decían eso. Y usted decía, un poquito más. Y lo notable, Evo, es que no se fueron. No, no se han ido. Pero los dos se han ido, su derecho. Van a ser socios o van a prestar servicios. Pero no van a ser dueños ni patrones. No somos dueños de recursos naturales. Evo, con todos los presidentes que no prestaron colaboración, ¿usted guarda rencor? Si usted se encuentra con Mauricio Macri, por ejemplo ahora, que no permitió que pase o venga a la Argentina. Y por el otro lado le agrego, si sabe, que en la Argentina hay una causa penal, también en Bolivia, porque el gobierno de Mauricio Macri colaboró con armas o material bélico que salió de aquí rumbo a Bolivia. Lamento mucho lo que hicieron algunos presidentes como Ecuador. No podía entender del expresidente Mauricio Macri. Con él, incluso, jugábamos un partido de futsal en cumbres de jefe de Estado. Siempre conversábamos. Somos países vecinos. Y con la misma historia. Entiendo, bueno, finalmente el pueblo decidirá. Su presidente, su gobierno, sería de derecha o izquierda. Pero igual, tenía buenas relaciones, intentaba tener buenas relaciones. Pero después nos informan, lamento mucho, duele mucho, que los vecinos no nos pueden hacer eso. Además de eso, están los medios de comunicación, hace dos meses, ¿sale? La CIA había contratado a la inteligencia argentina para hacerme investigar. Cuatro años me investigaron. La CIA, mediante inteligencia de Argentina, si soy corrupto, soy narcotraficante. Y no encontraron nada. Pero no les importaba eso. Si estuviera corrupto, pero trabajaba para eso, ningún problema. Hay presidentes de la región que han trabajado bien para eso. Si ellos tenían denunciado en los Wikileaks, de ese Julián Assange que ellos quisieran matar, y la verdad es que lo quieren matar, que muestran que no les importaba que estuvieran metidos en el narcotráfico. O algún presidente que ellos protegían perfectamente, encantados de la vida. ¿Por qué trabajaban para ellos? El problema no era si era o no corrupto, era al servicio de quien estaba. Y si estaba o no al servicio de ellos, ¿no? La guerra fría fracasa, la guerra contra el terrorismo fracasa, la guerra contra las drogas, ahora están priorizando la guerra contra la corrupción. Pero para gobiernos, personales de izquierda, y cualquier... Por ejemplo, el caso Lula. Yo leí algunas de sus demandas, de qué decía su juez. No tengo pruebas contra Lula, pero sí convicciones. Sergio Moro. El juez Moro. Hoy hasta Bolsonaro habla mal de Moro. Mire usted los cambios que se van operando. El propio ministro de Justicia de su primera parte de gestión. Argentina está negociando ahora una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Quien está mirando sabe el crédito más grande que el organismo le dio a un país en su historia. Cuando ve ese proceso de negociación, cuando ve la postura del Fondo Monetario y del resto de los países, ¿qué piensa, por supuesto, en relación al pedido argentino? Bueno, no conozco bien la situación económica de deuda externa de Argentina, pero en Bolivia desde el primer momento dijimos, no hay crédito con fondos ni con Banco Mundial. Cuando yo gané las elecciones, cuando estaba el presidente electo, me buscó Banco Mundial y nos reunimos en un café, cuando estaba electo, antes de tomar la posesión. ¿En 2006, 2005? 2005, 2006, 2005, 2006. Y por, ¿no? Un día sí te quedará, lo dije. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.